La verdad que da mucha bronca porque creíamos que teníamos la posibilidad de ganar este partido. El primer tiempo fue parejo y si me das a elegir me quedo con lo que hizo Colón. Me parece que en cierta medida intentó un poquito más. Después una jugada desafortunada, un pique mal, una pifi y ahí ya se enelgo cuando faltaba un minuto para terminar el primer tiempo. Y después acabo de ver una mano casi de básquet y la verdad que da mucha bronca porque ya el otro día tuvimos una patada de karateka en el área chica y parece que se repiten los errores y te da bronca porque son situaciones que determinan el resultado de un partido. No es un lateral mal cobrado. Uno es un penal no cobrado y el otro es una clara mano por lo que vi ahí, que me mostraron ahora en la televisión. Una situación grosera, entonces estoy muy caliente y me da mucha bronca porque el esfuerzo que hacen los jugadores en dos minutos te lo quitan, te quitan la ilusión de poder remontar el partido y bueno, de que el partido funcione por límites naturales. Así que nada, estoy muy caliente, muy caliente y me da mucha bronca. Me da mucha bronca porque mido el esfuerzo de los jugadores que hacen para jugar cada partido y sabemos que cada partido nuestro de Superliga es una final. y bueno, en dos partidos consecutivos, uno martes y uno sábado, hubieron errores graves. Me parece que uno tiene que tomar nota de eso y tratar de que haya un poquito más de control. Si vos me decís que hay un solo árbitro, pero bueno, son cuatro los que están mirando y nadie ve nada, me parece un poco extraño. ¡Gracias!